Música Es un buen acto de comunicación, espero que lo salgan a mi Voy a estar aquí con mi amigo que me va a dedicar una canción ¿A dónde? Nada, que esta canción la quiero dedicarla para todos los seguidores de Rodríguez Nada, y espero que su... Ahí, ahí, ahí Dale, ponemos Dale, dale Yo vino, 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 yo Cada día te quiero más O pouquinho, o pouquinho, o calling Somos Sortera te van a quedar Quizer Dun Rosario Lleva Tengo que emborracharme, Carmen, 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 porque si yo nunca voy a abrarte, Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme, Carmen, 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 para que se te quede bien, amor. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 No, claro que no, en una. No, claro que no, en una. Bueno, ahora estoy en la Alhambra, específicamente en el palacio de Carlos V, y ahora vamos a ver por dentro. Pero antes quería decir que aquí al principio tenemos unos murales sobre la vida de Carlos V. Bueno, bueno, vamos a ir. Si os doy cuenta, es un círculo dentro de un cuadrado, porque el palacio es cuadrado, pero aquí es un círculo. Entonces verás el espectáculo de todas las estrellas poniéndose ahí encima. Carlos V quería hacer el palacio a la perfección. Y ya os doy cuenta, está todo el detalle. Y también aquí abajo una fecia de rejillas que tiene una... Acústica espectacular. Si venís aquí lo vais a ver porque es que se nota por dos lados. Bueno, para que os deis cuenta. Que el mío se escucha. Por ejemplo, Rodri History. Se escucha fuerte. ¡Suscríbete al canal!